Ahora, un minuto con Cristo y María. Queridos hermanos de Unidos por Cristo y María, reflexionemos sobre el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. Los versículos 29 y 30 nos hablan así. Escucha a Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Qué invitación más hermosa, ¿verdad? Cada mañana, la primera cosa que un judío hacía en el antiguo Israel era recitar esta oración llamada el Shema. Esta es la misma oración que estaba escrita en un pequeño pergamino y que se colocaba en los marcos de las puertas para tocarlos cada vez que pasaban a través de ellas. Deuteronomio 6, 9. Así que no sorprende a nadie que Jesús utilizara esta plegaria para responder a la pregunta del escriba sobre el mandamiento más importante. Esta hermosa plegaria proclamaba que Israel solamente tenía un Dios y que Él era Dios sobre toda la creación. No era simplemente otro Dios como los ídolos de las naciones vecinas. Él era y es omnipotente, amoroso, poderoso y fiel. Este es el Dios que creó el universo y todo lo que hay en Él. Este es el mismo Dios que hizo una alianza con el pueblo de Israel por amor a ellos. La historia ha demostrado que el Señor siempre ha sido fiel, incluso cuando Israel no lo fue. Por todas estas razones, Dios era digno de su obediencia y amor. Quizá no estemos tan familiarizados con el Shema como lo estaba el escriba, pero Jesús dejó claro que esta oración es igual de importante para nosotros hoy en día, pues ella nos recuerda cuál es el centro de nuestra fe, quién es Dios, el Señor de todo y cómo debemos relacionarnos con Él y por lo tanto lo correcto es que procuremos amarlo con todo nuestro ser. En este día, querido hermano, intenta hacer algo diferente. Antes de iniciar tus tareas diarias en la mañana y de nuevo en la noche, antes de acostarte, reza el Shema. Al hacer esta oración, recuerda que tú solamente tienes un Dios. Piensa en su grandeza y en la misericordia que Él te ha mostrado y reconocelo como el Señor. Luego, en tus propias palabras, dile que tú quieres amarlo y servirlo con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Haz lo mismo al comenzar tu día mañana y el día siguiente y el que sigue. Permite que esta consagración se convierta en un hábito diario. Con el tiempo, empezarás a sentirte más cerca del Señor durante el día y cada día de tu vida. Oremos. Señor, tú eres mi único Dios. Quiero amarte y servirte con todo mi ser. Radio Católica. Unidos por Cristo y María.